Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy estamos por aquí con la MPL de nuevo y tenemos partidazo del bueno Hoy tenemos por aquí Geek Slate contra RRQ Hoshi Tenemos al equipo revelación de esta temporada Contra un auténtico gigante Bueno, el 13% de las personas votan por Geek Slate, el 87% por RRQ Hoshi Pero yo me posiciono en ese 13%, yo me posiciono en ese 13% de personas que votan por Geek Slate Porque llevo viéndome todas, absolutamente todas las jornadas de la MPL Y bajo mi punto de vista objetivo Para mí, ¿vale? Para mí, Geek Slate está a un nivel Como para poder aspirar a un top 3, incluso top 2 Porque Onik ahora mismo es intocable Pero para mí Geek Slate tiene más que de sobra para poder optar por un top 3, top 2 De esta MPL, que ya lo dije en su día Para mí Geek Slate es el equipo revelación de la temporada Y creo que puede hacer muchas cosas y puede llegar muy lejos este equipo, sinceramente O sea, Geek Slate, a diferencia de otras temporadas Me parece que puede hacer... puede conseguir cosas muy grandes Puede conseguir cosas muy grandes y puede ser el nuevo alter ego Que tuvimos hace temporadas Que salió de la nada Pasó de estar en los últimos puestos a ser Top players junto con Leo Murphy, ¿no? Entonces, pues bueno Eso es lo que... Eso es lo que prácticamente os quería... Os quería comentar, ¿vale, chicos? Bueno Eh... nada más Va a salir con los siguientes conjuntos Tenemos por un lado a Lemon, que va a jugar a Selapu-Lapu Tenemos a Vin, que va a jugar su clásico Kufra Tenemos a Albert, que... bueno, va a salir en la jungla Tenemos a Skylar, que va a estar, como siempre, en la línea de oro Y a Rainbow, que parece que se va a quedar como un pilar fijo Eh... en la midlane Bueno, por otro lado tenemos a Avoy, que va a jugarse una valentina Tenemos a JennaQT, que está siendo uno de los junglas revelación de la temporada Que se va a jugar un Lancelot tanque jungla Tenemos también a Kari, que lo va a jugar Katira Que también... absolutamente god en la línea de oro Valoisky Que es uno de los ROAM también llamados a ser, para mi gusto Podría ser... casi... ufff... Es que superar a Kiboy es demasiado jodido Ganar a Kiboy... es que Kiboy ahora mismo juega demasiado bien Kiboy ha hecho demasiadas locuras No, como mucho puede estar el top 2, 3, mejor rolando de la temporada Espérate, que comiendo los cañonatos de Avoy Ojito, que puede morirse Termina siendo kill a manos de Luke Con ese Arlott ¡Alber! ¡Alber! ¡Ojo! Se termina llevando la tortuga y en la QT Va a entrar con todo Bill Los estampa contra la pared Tienen que escapar rápidamente Valoisky, que lo intenta, está perdiendo mucha vida Se muere a manos de Albert Y en la QT, que consigue salir de ahí sin ningún problema Bueno, sin ningún problema, sí, con un gramo de vida Pero bueno, es tortuga para Geek Slade Kill para ambos conjuntos Y... lo cual se traduce en más favorable para el equipo ¡Ojo! Dios, Luke se la ha jugado demasiado ahí Bueno Nada más Y bueno, de últimas tenemos a Luke Con... con ese Arlott Que por cierto, lo está llevando con los emblemas estos Lo está llevando con los... no lo está llevando con los clásicos emblemas de combatientes Lo está llevando con... con los otros, tío Es que mira, se utilizan tan poco los emblemas que lleva el Arlott Se utilizan tan, tan, tan poco Los emblemas que lleva el Arlott Que es que no tengo... ya... ya... ya se me ha olvidado hasta de cómo se llaman esos emblemas La verdad Pues bueno Vamos a ver Abajo tenemos pelea entre Skylar y... Y... Kadira Yana QT Que va a optar por... Por tirarse a la midlane Bueno, por... mejor dicho, por esperar en la midlane Porque creo que... quieren cazar a Rainbow Quieren cazar a Rainbow Parece ser... pero Rainbow No va a pasar por ahí al giguito Bien, que le meten la ultimate Eh... iban a rotar todos los jugadores del equipo de Geek Slade Pero era demasiado tarde Quizás metía demasiado pronto la ultimate Y se calla Bueno, Yana QT Que quiere pelear contra... Albert Vamos a ver Se mete la putada Le pega un poquito de daño A Baloisky Eh... se golpean un poco Albert que mete el town A Boy que tiene que salirse Porque es el que es más sensible a esto Rainbow tira a la última Y le vamos a ir a mirar Escapado Ojito Me puede sacar Yana QT Esa kill Yana QT puede hacerla No puede pivotar Más con la primera habilidad Y esto le deja totalmente vendido Y ha estado a punto de matar al Bear Que es ahora mismo el que más te interesa matar Ojito Quiere reventarlo Cuidado Aparece el resto de jugadores por la espalda Se mete con todo Baloisky Se muere debajo de la torre Contra Skylar Kadira muere Justito al lado Paralelamente Y Estos son dos kills Para el equipo de RRQ Y esto les deja un poco En desventaja ¿No? Lemon se va a tirar con la última Y aparece a Boy Ojito Madre mía El artillado Le ha pegado a Boy El stun de Luke Ha sido mortal Ojito El Mer saca finalmente a la tortuga Se queda muy tocado Rainbow tira a la última Y quiere matar a Yana QT No lo consigue Aparece Baloisky Puede cazar Baloisky Algún jugador Puede cazar a Bir Puede cazar a Rainbow No lo sé Alguno podrá cazar Le mira cazando a Bir Esto va a ser kill Para el equipo de Geek Slade Y además el buffo azul Que se lo termina robando Yana QT A Albert Además Geek Slade Recupera la ventaja En oro que había perdido En esta última jugada Y esto que está tensito Está tensito Joder tú Lo que juega Lo que juega Luke Lo que El stun que ha metido Luke Antes ha sido Tochísimo Predicciones todas Para RRQ No sé O sea No entiendo A ver Entiendo pero no entiendo Entiendo que RRQ Lo he dicho O sea Subjetivamente Pues sí Sí Hay más gente que apoya RRQ Evidentemente Tiene muchos más fans Una auténtica barbaridad Pero ¡Ojo! Pues se vuelve Se vuelve Se vuelve Termina matando A Rainbow Pero termina muriendo Bajo torre A manos de Albert 5 a 4 Y nada Ahí que sigue Yana Que bueno Por cierto Primera vez que muere Yana QT Pues bueno Lo que está diciendo Chicos Que Que sí Que Se le ha ido A la ultimate Creo Para otro lado Pero bueno Lo que decía Chicos Que A mí me encaja Vale Ok RRQ Tiene más fans Predicciones Tal Pero Joder Objetivamente O sea Objetivamente Esperaba Más Objetivamente Esperaba Mucho más Por parte De Por parte De No sé De las predicciones Incluso de los Caster Barra Analistas Aunque bueno Para mi analista Solamente hay uno Ahí Pero bueno Que es el Mirko Para mí es el único Que sabe bien Del juego Y que sabe analizar Pero bueno En cualquiera de los casos O sea Me sorprende Que no sé Tantas predicciones A favor De RQ Cuando Cuando No sé Cuando Geek Slade Podría ganar Perfectamente Es que Lo está demostrando Que podría ganar A cualquiera Bueno Espérate Tira al Zerner Rose Que sigue esquivar Intenta escapar Termina muerto Lucas Termina muerto También Lemon se va Con muy poquita Vida Kadira Que va a intentar Pegar desde la espalda Albert Bink Que se va a meter Con todo En Stur Es bueno Termina pillando A Boy Y esta jugada Que termina siendo Muy buena Para el conjunto De RRQ Hoshi Le revientan Abajo a la torre Se colocan A casi 2000 De oro Por encima Esto ya va Tomando un poquito Más color De RRQ Hoshi Y a ver Como continúa La cosa La tortuga Va a ser Graisivamente Para RRQ Sin duda alguna Bueno Yana QT Se pilla Por ahí El casco Guardián Ojito Que pueden Pillar a Kadira Le ralentizan Pega el salto Se consigue salvar Por la mínima Pero ya Estamos hablando De 2500 Casi 3000 De oro Que van a colocarse Por encima Los chicos De RRQ Hoshi Sobre Geek Slade 7 a 4 3 kills Que le sacan Y a ver Como Y a ver Como salen Del paso Como intenta Salir del paso Geek Slade De esto Bueno Tira ahí El Tharned Rose En medio Para limpiar Un poquito Luke Que limpia Rápidamente Con ese Arlott Y vamos a ver Bueno Bueno Ahí nos ponen Por cierto La balanza De De la difference De gol En medio Va ganando Geek Slade Eh Experiencia Recuerda Y ojito La entrada Buenísima Por parte De Bid Consigue Pillar a varios Jugadores Pilla también A Yana Se muere Yana Se muere También Luke Ojito Aboy Que tiene que Intentar Hacerlo Desde atrás Copia La ultimate De ese Lemon Pero no puede Maloski Termina muerto Al ver Que tienen que Echarse atrás Ay 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 Esto Ya si Que si Te complica Autenticamente Una barbaridad Las cosas Te complica Demasiado Las cosas Y esto Que les va A ser Muy complicado Muy muy Complicado De De darle La vuelta Digamos No Entonces pues Bueno Eh Cositas Que pasan Ahora si Que si Que Slade Lo tiene En una situación Muy complicada Y No es tan Complicada Como para Ir pensando En el próximo Partido Pero podría Podría La verdad En cualquiera De los casos Eh Bueno Se pilla por ahí Cadena y el bastón Dorado Por cierto Va a compurificar Vaya Vaya Y bueno Eh 14 13 12 Segundos Para que aparezca El Lord Que va a ser Bastante Clave Para ver Quien se termina Llevando Este partido Luke Se pilla por ahí La dominancia Cadena va a optar Directamente por torre No va a pelear Es el Lord Y bueno Están ahí Haciendo la cobertura Bueno De hecho Están haciendo la cobertura A Boy Y Están haciendo la cobertura A Boy Y Valoisky Bueno El resto por ahí Zoneando un poco Nah Quiere sacar la torre Quiere sacar Si o si Esa tier 2 Quiere sacar Si o si Ya esa tier 2 Así que bueno Bueno De hecho La sacan Sacan dos torres Geek Slade Ha estado muy rápido Ahí Consiguen sacar Dos torres Ojito Entra con todo Lemon Solamente pilla A Valois Que Ojito Puede ser buena Incluso para el equipo De Geek Slade Se lo hacen bien Tira la ultimate Por ahí Rainbow Pero no consigue sacar Petróleo La jugada Aparece Alvera Aparece Lemon También Ojito Quiere que saca De sacar Yana QT Por la espalda Le pega con todo Rainbow Quiere meterle Me mete el Zarned Rose Aparece Skylar Mucho cuidado Esperate Se mete con todo Luke Podría matar a Skylar Yana QT Que termina escapando Luke está Soportando todos los golpes Se termina muriendo La última y de vuelta Del Ver Pero no termina Golpeando a nadie Y esto Que va a terminar Siendo Pues bueno Eh Favorable para RQ Saca Dos kills Y el equipo De Geek Slade Solamente una Pero bueno Lo que si han ganado Tiempo es para Que no puedan Meterle presión Junto con este Lord Pero eso es lo único Que van a ganar Por el resto En cuanto a oro Siguen yendo Más de 5.000 por encima Solamente has conseguido Matar a Bean Que no es quien más Te interesa Quien más te interesa Ahora mismo eliminar Es o bien Albert O bien Skylar Aunque principalmente Eh Lo suyo sería que Que bueno Que intentara matar a Skylar Acumula un buen shutdown Albert también Pero Albert ya sabes Que va a ser más difícil Lo suyo sería Meter un buen flanqueo Y matar a Skylar Sería Debería de ser la prioridad De Geek Slade Ahora mismo Y bueno Vamos a ver Eh 86 85 84 Segundos Para que Aparezca El El Lord Y nada Y ahí vamos a ver Que es lo que termina Vamos a ver Que es lo que termina Sucediendo ¿No? Bien Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Las builds Vamos a ver Si veo algo Que sea Que sea un poco Más desconocido Algo más Tal Pam 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 Bueno Es la build delante De los tanques Y puntos No hay más Bueno Eh Albert que se acaba De pillar ahí El Atenea Eh Para evitar Que le pueda caer Un ultra boost damage Y también Por parte de De Amoy Que le pueda meter Que le pueda meter Cizaña Eh Copiando alguna ultimate Como la de Fasha O alguna cosita así O que use la de Lemon Pero bueno Realmente la que más te interesa Quitarte de encima Es la de Fasha Podría decir O bueno Nada más El equipo de Geek Slade Limpiando Tranquilamente El equipo de Recojose Haciendo lo mismo Limpiando tranquilamente Su jungla Albert que Ojo Albert tiene el buff azul enemigo Se lo podría dejar realmente Ah no Se lo va a quedar él Vale Pues ya está Y el rojo Se lo va a dejar Skylar Ok Pues nada más chicos 12 a 5 Si te quieres que le saque Equipo azul Al equipo rojo Bink está por ahí Haciendo cobertura Utiliza la ultimate Rainbow Para limpiar Esa oleada De la botlane 6000 de oro arriba Para el equipo de Recojose Y ojito Se lo traen Se lo traen Se lo traen Vale Lo tienen ahí colocado Lo tienen ahí colocado No sé si se lo va a traer No sé si se lo va a traer Justo ahí detrás Pero bueno Espérate Se meten con todo Y Vamos a ver Tienen que pelearlo Si o si Luke Que sabe que está ahí Vamos a ver Luke 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 Tienen que intentarlo Ojito cuidado Yana Cutie Lo quiere intentar Termina robando Termina robando Yana Cutie Saca la kill Cadina Madre del amor Hermoso Robada de Yana Cutie Espectacular Se mete Lemon con todo Puede matar a Boy Termina muerto Voy Cadina Que consigue sobrevivir Y esto que es una robada Espectacular Por parte Del equipo de Geek Slade Que van a poder Sobrevivir Una jugada más Por lo menos Gracias a esta Increíble Robada Chicos Por eso os digo Que El equipo de Geek Slade Para mi Es el auténtico Equipo Revelación Por estas cosas que hacen Por estas cosas que hacen Me lo parece Así que Todavía Nos falta mucho Para Ojo Tiene que ir a por Skylar 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 Puede ser buena No El viento de naturaleza Termina salvando la vida Se va a morir Yana Cutie Muere Baloisky Muere Cadina Se nos jodió Todo Chicos Se nos jodió Todo Ahora si que si Debería de terminar La partida Rekujoshi Quizás Ese chaseo Ha sido demasiado Bueno 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 Dios Lo que acaba de hacer Luke Acaba de partir De la madre a Skylar Dios De la buena hermosa Lo que ha hecho Lo que ha hecho Luke Ha metido la ultimate Con flicker Vaya locura La puta madre Dios Ese combo Me lo apunto Ese combo Me lo apunto Por parte De Larlo De Luke Vaya locura De combo Ojo Muy bueno para iniciar Por cierto Ojito Muy bueno Para iniciar Ojito Muy bueno Para iniciar En fin Pues nada más Joder Vaya locura Lo que ha hecho De hecho Todo ha sido gracias A que ha reventado a Skylar Si no llega a reventar a Skylar Creo que le podían haber terminado Perfectamente Pero bueno 2000 de Q El equipo de Geek Slate Sigue peleando Es que tío Que parece que van a Cuando parece que van a perder Es que te Te sacan algo nuevo Los de Geek Slate Es que por eso me están gustando Tanto esta temporada Este equipo En serio Es que están haciendo Cosas que Increíbles O sea Que si Que todavía siguen yendo Casi 5000 por debajo de oro Pero no quita Las cosas increíbles Que está haciendo El equipo de Geek Slate Es que no lo quita No quita Las increíbles cosas Es que está Que está haciendo este equipo Revelación Es que me recuerda mucho Al alter ego En su día Que venían ahí Y tal Y luego te hacían maravillas Le peleaban de tú a tú A RQ A Evo Hasta que al final Terminó Parcialmente superando A los dos Aunque luego La final la ha perdido Contra RQ Pero Terminó superándoles Parcialmente Y Me recuerda mucho A ese alter ego ¿No? A ese tal Lo único que pasa Es que les falta Un Leo Murphy Les falta Un Leo Murphy Es lo que les falta A este equipo Y Nada O sea Les falta el vacilón De Leo Murphy Por el resto Ok Pues nada más Eh 3 2 1 Llega por aquí El Lord Definitivo Llegó el momento Valoisky por aquí Ojo Que acaban de pillar A Lemus Lo puede intentar Matar Ayayayayayayayayayay Bueno le quitan La inmortalidad En el otro lado Está Yana QUT Junto con El Luke Espérate Tiene que salir de ahí Tira la última Tira la última Se vuelve a reposicionar Tiene que echarse atrás Tiene también El casco guardián Para recuperar vida Podría ser buena Yana QUT Quieren fucusar a Yana QUT Saben que es Un auténtico peligro Ojito La entrada de Mier Es muy buena Pilla a Yana QUT Tira a Zarnad Rose Consigue escapar Más o menos Pero el Skyeler Termina pidiendo con la última Y termina muriéndose el Luke, van a golpear Con todo hacia adelante, y esto Termina con, bueno, matan a Cadira, y esto termina Con las aspiraciones De la remontada de Geek is late Que ha estado muy cerca De conseguirlo, la verdad Han echado pelotas, han conseguido Robar un lore, ganar tiempo Bueno Skylar, ojito, que pueden conseguir La kill sobre Skylar, vamos a ver No, ya se echa atrás, y nada, le pega un putazo Al ver lo mismo, y nada Solamente les queda ahí, bueno, guau, le ha metido Un town perfecto al ver a Boy, y nada, le mete ya La ultimate de nuevo Rainbow, no le va a dejar salir de base Y esto es meter directamente Todo a Nexon, que va a aparecer ya la QT Va a aparecer ya la QT, pero claro, no te da Para poder limpiar O sí, o sí les da, ojo que sí les da O sí les da, pero aparece B, mete la Ultimate, les estampa contra la pared Aparece Cadira, llega el lore Quieren seguir peleando, se tienen que replegar Ojito, el Reku Hoshi, que ha pecado De intentar finalizar Pero, se van a tener que Que replegar, el lore este Deberían de poder frenarlo Aparecen todos los del equipo de Geek Slade Pero no bajan los brazos, chicos Mucho cuidado que Geek Slade no baja los brazos O sea, están sin Torres, pero salen como auténticas Fieras a seguir peleando Y a seguir luchando, esta gente no se rinde Esta gente no se rinde Ni para atrás, les da igual, o sea, van 7000 de oro por debajo, pero han salido A reventar, han salido a Vuelven a salir con ganas, se les ve que van Con ganas Para defender Y bueno Bueno, terminan matando por ahí Como hemos visto en la anterior jugada Ya no QT, que le mataba a Skylar Dios, Skylar lo que pega Con esa Ultimate Y eso que lleva, bueno, lleva la crepúsculo Y todo, pero es que, nada, nada Ya no QT, o sea Skylar ahora mismo hace un daño espectacular Va 8 bajas, 2 muertes, 9 asistencias Luego al ver va 6-0, 12 asistencias Pero bueno Nada más 60, casi 60 segundos Casi un minuto Para el próximo Lord Que debería de ser bastante Determinante Y a ver si nos encontramos Alguna Sorpresinki por aquí Bueno, a voy A voy que se acaba de pillar por ahí La aguja Para la penetración Para la penetración mágica Emblemas Vale, va con los de cooldown Y el daño monstruos ampliado Vale, sí, el típico, clásico Ok Pues Nada más Que comienza la fiesta, chicos 34, 33, 32, 31 30 segundos Vamos al lío Ojo que le entra con todo a Luke Le quita mucha vida a Luke Vamos a ver Ojito Shadow que se marca a Boy Cuidado la ultima De Rainbow que acaba de aparecer Bin Que se queda tocado Kadira termina matando a Bin No me lo creo Cuidado con Gigg Slade Matan a Boy Tiene que escapar Valois Que tocada Muy tocado Muy tocado Kadira que le van a tirar con todo Tiene bien toda naturaleza Para ganar algo de tiempo Espérate que aparece Luke por detrás Quiere matar a Skylar Como sea Lo podría matar Está tocadísimo Lo termina matando finalmente Por tanto Stunkel está metiendo Tanto Rainbow Como Albert Se va a meter contra los dos Quiere matar a Rainbow Quiere pivotar Pivota sobre uno Pivota sobre otro Kadira que por suerte Termina vivo Y eso es lo que le va a dar Jugada Madre mía Gigg Slade Dios Van 7000 de oro Por debajo Pero no les importa Un carajo Gigg Slade Dios mío Gigg Slade Dios mío Lo digo en serio O sea Yo no sé quién es el que Tiene ahora mismo Al mando Como Coach En Gigg Slade Sinceramente Pero Pero es que es una auténtica Barbaridad En serio Es una auténtica Y jodida barbaridad Os lo digo en serio Es una locura Es una auténtica locura Bueno Yana QT Que va a intentar aparecer En el momento Correcto Bueno Se lo saca un poquito Más Aparece por la espalda Yana QT No lo han visto No lo han visto No han visto a Yana QT No han visto a Yana QT Ojo Quieren reiniciar Ojo Se va a meter por la espalda Baloisky que acaba de morirse O que tiene la inmortalidad Vamos a ver Intenta Yana QT Entrar con todo Pero le van a caer por todos sitios Va a revivir ahora mismo Yana QT Tiene que tirar Zaner No Si podría ser No Es para Rainbow Que termina fulminando De un castañazo Mata a Lemon El otro del mapa Kadira tiene que correr Baloisky tiene que correr A Boy tiene que correr Pero terminan cazando O a Luke Ojo Luke se ha quedado solo Luke se ha quedado solo Pero espérate Y revive de nuevo Vamos a ver Intenta hacer la jugada Se pega contra todos Luke aguanta Auténtica barbaridad Aparece a Boy de nuevo Baloisky quiere meter caña Pero aparece Skylar A pegar auténticos putazos Skylar Skylar termina muerto A manos de Baloisky Va a aparecer Kadira que quiere sangre Que quiere matar Cuidado con Kadira Podría matar a Bin Termina explotando a Bin Termina reventando a Bin Baloisky Que gana algo de tiempo Pero al ver Termina matándolo Dios del amor hermoso Dios 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 En serio Y tiene que correr Tiene que correr ahora mismo Para poder aguantar todo esto Kadira que tiene que pegarle Con todos los básicos del mundo Y más Aparece a Boy Que va a tener que limpiar Junto con él Va a la base Va a recuperar algo de vidita Porque saben que les puede venir Remo Y pegarle un castellado por detrás Aparece Jana QT Que va a seguir peleando Hablando esto Tendremos a Geek Slade Remontando Como Geek Slade Remonte esto Como Geek Slade Remonte esto Se convierte en mi equipo De esta temporada Os lo digo en serio Como consiga Geek Slade Remontar esto Se convierten en mi equipo De la temporada Pero vaya Bueno Me refiero a mi equipo Sevos Pero bueno En mi equipo Revelación Segundo equipo Geek Slate pasa a ser mi segundo equipo Pero vaya, como consigue Geek Slate remontar esto Se convierte en mi Segundo equipo, os lo digo en serio Se convierte en mi segundo equipo favorito Os lo auguro por dios, como Geek Slate Gane esto, se convierte en mi segundo equipo No me lo puedo creer, o sea, es que no me lo creo Han llegado a estar a casi 10.000 de oro Por debajo, y lo que Están haciendo, tío, como están jugando Como están turneando las teamfights Esto está siendo una auténtica fumada Como están turneando Las teamfights, no tiene ninguna clase de sentido Y bueno, y ahí clave La cacheporra de Abobi para Sobrevivir Bueno, bueno La distancia de oro se ha reducido a 1.600 La distancia De oro se... Ya lo dije Chicos, mirad la distancia de oro Ya lo dije, chicos Ya lo dije, cuidado con los de Geek Slate Que esta temporada vienen muy fuertes Que le pueden reventar a Cualquiera Cuidadito Bueno Nada más Vamos a ver Lemon Que se mete aquí a meter presión Bueno, ya la QT que se va a pillar El H de Guerra Ya lo sustituye por La esencia ígnea No, esencia fundida Esencia fundida Esencia ígnea Digo yo Es el cráneo ígneo y la esencia fundida Que es el pre-item Pero bueno Se lo termina pillando Ojito, Rembo Se pilla apenas ahora la varita El genio Es caña y tal Tienen que ir ya a full build Ya creo que Ambos equipos ya tienen que ir Con 70.000 de oro Yo creo que ya ambos equipos van a Ay, que me ha dado algo de pecho O a full build O a casi full build Bueno Eh, Kadira Que va a dedicarse a limpiar arriba Van a seguir con su estrategia de 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 full pokeo Eh Ya en la QT está en el otro lado del mapa Va a Loiski Que mete un poco de presión Bean Que está por ahí arriba Haciendo la cobertura A Skylar Ojito, que lo quieren pelear Que lo quieren pelear Ojito, que es late Que se va a meter En la zona del lor Aprovechando que Skylar Y que Bean está en la otra punta del mapa Pero no le esté mirando saliendo Del todo bien Eh Esto va a ser una pelea de gatos Esto va a ser una pelea de gatos Ojito, que pueden plantearse Podría plantearse Con el push que le están metiendo en medio Podrían plantearse Eh Alguna especie de Backdoor Tal vez No lo sé I don't know Bueno, a Voy Por si acaso Se ha puesto a limpiar ese minion Que ya se la huele Eh Al ver que está aquí metido Está En la zona central Bueno, no Bueno, ya no Ahora se va a volver a salir Ojo Que irá por Yana QT Bueno, reinicia el lord Y esto ya Que es que es punto de partida Geek Slade Vuelve a recuperar Su distancia de oro Y se coloca Por encima de RRQ En oro Cuidado con Geek Slade Que como consigue remontar esto Ojito, espérate Que quieren cazar ahí a Arlock No lo pillan De milagro A punto Valoisky De meter una buena prisión Lemon Que si no me equivoco Se acaba de comprar La inmortalidad Yana QT Que está Eh Cercano al lord Ojito Yana QT Que lo tienen presionado Cuidado con Yana QT Que lo tienen muy presionado Estén en la otra punta Al mapa No, no, no Esto puede ser peligroso Se van a meter con todo Cuidado el Turner Rose Acaban de matar a Boy Ojito a la ultimate Nah Lo ha cerrado perfectamente RRQ Hoshi Cierra perfectamente Ahí con todo Espérate Acaban de cazar A Rainbow Se quedan también Semidlane En los de RRQ Hoshi Se quiere meter con todo Bin Solamente pilla a Valoisky Lo cual no te favorece Para tirarle todo el combo entero Vamos a ver Luke intenta pillar Casi caza Con ese stun Albert pega buenísimo Ese taunt Buenísimo sobre el resto De equipo de Geek Slade Luke se queda tocadísimo Casi muerto Valoisky casi más de lo mismo Quiere matar a Skylar Como sea Yana QT Que tiene la inmortalidad Va a revivir Pero necesita un Zarned Rose Rápido junto con una primera Para poder escapar de ahí Vamos a ver Tiene que ser rápido Rápido A otro lado Aparece a Boy para intentar Bueno que a Dira Para intentar meter presión Cuidadito Valoisky Que está muy tocado Quiere matar a Skylar Me viene matando a Skylar Deja sin línea de oro Al equipo de RRQ Hoshi Lemon Que termina subiendo Bin Que quiere seguir metiendo tralla Yana QT Que tiene que limpiar rápidamente Todavía cuánto queda No Se queda Yana QT Solo Y esto va a ser favorable Para los chicos de RRQ Hoshi Para finiquitar Esta partida Solamente tienen que pegar Todo al Nexo No van a poder Nah Lo intenta hasta el final Yana QT Pero sinceramente Vaya partidazo Vaya partidazo El que ha jugado Geek Slade Si Ahí está el Quash RRQ Hoshi Tirando la mano de chicos Y hemos jugado bien Pero el miedo se ha palpado Geek Slade ha conseguido reducir Una distancia de 8000 de oro A ponerse positivo por delante Robar Lord Sacar Tier 2 Mucho respeto con Geek Slade Porque el próximo partido Puede ganarlo sin ningún problema Si tienen algunos menos errores Geek Slade Pueden llegar a tumbar A RRQ Hoshi Así que Mucho cuidado En el segundo game Porque Se viene Sinceramente Lo que ha conseguido ya Geek Slade Con la remontada en oro Es una locura Así que Vamos a pasar al game número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 Entre los equipos De Geek Slade Y RRQ Hoshi Veremos si esta vez Funciona Mejor La jugada para Geek Slade O sin embargo RRQ Hoshi Decide pisar el acelerador Y llevarse Este segundo partido Chicos El IG de las minitas No que os conozco Por favor Relájense Por favor IG de las minitas No No Mirad las builds No el IG de las minitas Mirad las builds Por Dios Vamos Estamos aquí para eso Bueno Vamos a ver chicos Que Tenemos por aquí Hoy RRQ Hoshi Contra Geek Slade Y a ver que Maravilla Se nos viene por aquí Porque Se viene otro partidazo Como sea como el anterior Vamos a tener Como sea como el anterior Vamos a tener Partidazo Bueno Se comienza el partido Remo va a jugar otra vez Con la Fasha Albert va a jugar De nuevo con el Fredrin Skylar va a cambiar Esta vez a una Beatrix Ya que Kadira Le ha quitado al Brody Pero bueno Y Y nada Yana QT Que va a volver a salir Con este Lancelot tanque Que a ver como Como le sale La realidad es que Ambos equipos Están jugando más o menos Con unas Piezas bastante similares Luke está jugando Otra vez con el Arlott Yana QT Otra vez con el Lancelot tanque Valoisky Otra vez con el Con el pollo Vamos a ver Bueno Ahí le pega un poquito Pan 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 Y nada Luego a Boy Va a salir otra vez Con Valentina Realmente El equipo de Geek Slate Ha salido otra vez Con las mismas herramientas Pero el equipo de RQ Si que es cierto Que sale otra vez Con lo mismo Quitando a Skylar Que va a llevar a Beatrix En vez de a Brody Y a Lemon Que en vez de jugar un Lapu Va a estar armando Con Con un Tamus Va a estar con un Tamus También hay que tenerlo en cuenta Un Tamus Bueno Vamos a ver Cuidado Creo que sabe que Valoisky Que tiene Ojoito Uy Uy Lemon Que cerquita ha estado De la muerte No Aparece el Ver Le va a pegar un poco de daño De Yana QT Se lleva la moneda Finalmente al Ver Y Nada 25 segundos para la tortuga Así que se van a venir Los putazos Cadira Uy Cuidado con Nada No le termina saliendo la jugada Cuidado por aquí Termina muriéndose Ah Voy Y Rainbow Termina vivo Así que primera kill Para el equipo de RRQ Hoshi Que van a llevarse Uy 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 Esa peligrosa Esa peligrosa Bueno le mete otro Thunder Rose Para hacerlo un poco más de daño Vaya con que le pega un Creep Y recupera esa vida Así que no tiene problema Valoisky Que va a intentar meter Bueno Bueno Mira como Pelea de inválidos Pelea de Rams Pelea de inválidos A ver Tiene el level 4 Valoisky Bin Ahora tiene el level 4 Así que mucho cuidado Ojo La cazada Sobre El men es mortal Cuidado para ver Que se lleva la tortuga Debería llevársela El equipo de Geek Slade Debería Debería Pero no Doble kill para Lemon Y además va No me lo puedo creer Y además va a ser Tortuga No me jodas Yanakute No ha podido tirar La retribución Con tanto stun Que ha recibido Ay yo me conozco Esa Ojo Luke Termina sacando la kill Solo Rainbow Está casi muerto Luke Podríamos decir Va a intentar escapar Ojo Aparece Valoisky Va a ayudar un poco Va a aparecer Por aquí Yanakute Se va a llevar el shutdown De Lemon Justo a tiempo O sea Justo saca la tercera kill Y justo saca el shutdown Así que pues bueno Y luego por otro lado Luke Que termina sobreviviendo No sé ni cómo Pero Termina sobreviviendo No lo sé I don't know No me pregunten Termina sobreviviendo Y esto que le sale Bastante Bastante bien Bueno Nada más Siguen por aquí A full de mango A full de wangotango Y nada Bean aquí con Skylar Que van a estar Listos Para ver si alguien Asoma el pescuezo Y reventarlo Bueno Reku Hoshio va a llevar Ahora mismo La ventaja de oro Por delante La van a La van a tener Bean que se quiere tirar Por Yanakute Podría ser No Finalmente nada Y bueno De momento Reku Hoshio va a llevar La ventaja por delante Sí que es cierto Que no es una ventaja Que haga nada Es una ventaja De 700 900 de oro Es una ventaja Que NP O sea Ningún problema No te supone nada Bueno Vamos a ver Yo tengo ganas ya De ver la próxima Teamfight Tengo ganas de ver La próxima Masacre Que vayamos a tener Por aquí Y quiero que se vean Ya los putazos Bueno Bean está ahí listo Para todo Bueno Skylar Que Vete toda la presión Ahí Deja Una buena Wave ahí Pero vaya Cadina No debería tener Ningún problema Para limpiar esto Obviamente no sale Debajo de la torre Saber perfectamente Que le puede caer Una cazada Por parte Por parte De Bean Así que Ok Listo Fresco Bueno Llegó el momento De pegarse A putazos Llegó el momento De pegarse Auténticos Putazos En esta Tortuga Baloisky 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 Ojo Que la quiere hacer Yana Cutie No termina siendo Tortuga para Rainbow Pero entra con todo Luke Mete muchísimo stun Yana Cutie Termina muerto A manos de Skylar Quieren cazar por aquí A Lemon Le mete la ultimate Baloisky Quizás no era el mejor Para meterle todo Pero bueno Ojito Podía morirse Lemon Kill para Cadira Y Luke Que pues aquí muere O sea Si Luke no muere aquí No sé Bueno Termina sacando la kill Finalmente Vin Skylar no se quería arriesgar A comerse una marca Un combo de 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 ese Arlott De De Luke Y bueno Y mientras tanto El equipo de Geek Slade Que rota la línea de en medio Y revienta la tier 1 de en medio Que parece que no Parece una tontería Ojito Yana Cutie Termina reventando a Skylar Que se ha pasado de overstand Y espérate Que va a seguir golpeando Geek Slade Mucho cuidado Que sigue golpeando Geek Slade Mucho Cuidado Que sigue Bueno Como le ha dejado Cadira Como ha dejado Cadira Madre del amor hermoso Como ha dejado Cadira Lemon Y ahora mismo Como le caiga Algún gankeo Bueno rota todo el equipo De Enrico Hoshi Y espérate Que pueden Haber cazado Rembo Le mete La ultimate Y da punto De haberle cazado A esa fascia Tira la ultimate Desde la distancia Va a intentar Ganar posicionamiento Cuidado Albert se queda Con poca vida También Luke Se queda con poca vida Ojito La ultimate De vine Buena Pero Tenía sacando La kirkadina Sobre Albert Que le pilla Por la espalda Skyler Está a la otra Punta del mapa Se están pegando Putazos Y esta Skara Muzake Termina siendo Favorable Para los chicos De Geek Slade Y que terminan Sacando Un impresionante Bueno Van a sacar La torre de abajo Skyler A la mano Para RQ Hoshi Pero esto Que pinta Muy bien Muy tough N para Geek Slade Que puede plantearse El diveo Sobre Lemon O al menos Reventar la torre Eso pueden planteárselo Se va a meter Baluski por la espalda Le consigue Ganar el agro De la torre Por si acaso A los golpes De su compañero Kadira Y esto Que se tienen que echar Atrás Va a aparecer Tortuga En 3 segundos Volvemos a tener acción Volvemos a tener acción Geek Slade Que parece ser Bueno Geek Slade Se acaba de colocar Por delante Noro De nuevo Así que eso Está muy bien Luke Que se va a quedar Pushando abajo Esta tortuga Que es Muy complicado Que la puedan ganar Esperate Vamos a ver Yana QT Yana QT Yana QT Yana QT Yana QT Termina ganando la tortuga Muere Baluski A manos de Rainbow Va a meterse Va a meterse con todo Lemon Que quiere La cabeza De Kadira Que lo explota Finalmente A Boy A Lemon Por tanto Chaseito A Boy Que termina muerto Manos de Albert Cuidado Que llega por la espalda Luke 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 Puede hacerla Se meten con todo Por Kadira Termina matando a Kadira Se meten con todo Ahí Termina sacando Luke La kill sobre Albert Tan importante Que estaban buscando antes Luke Termina muerto Termina siendo favorable La jugada En cuanto kills a favor Del equipo de Reku Hoshi Ahora para sacar alguna torre Pero bueno El equipo de Gigslate Por lo menos saca Esta tortuga Y Alguna cosita más Bueno La kill de Albert Pues Te va a valer De hecho Albert No va tan bien En esta partida Va 2-3 Que De hecho No tenemos a ningún jugador Ahora mismo de Reku Hoshi Que esté Destacando Absolutamente En la partida Y luego Por parte del equipo De Gigslate Tampoco Tenemos a A lo mejor Kadira Pero claro Kadira lo acaban de matar No ha podido hacer Racha de asesinatos Bueno Están ambos equipos Jugando muy bien Están ambos conjuntos Jugando Tremendamente bien Y no sé Yo no podría decir Que hay uno Destacando una auténtica barbaridad Nada, nada, nada Simplemente Simplemente Tenemos a dos equipos Jugando bastante bien Ojeto Lemon Que lo acaban de cazar Balon Es quien le mete la última Para ganar más tiempo Se mete la venganza Pero no es suficiente Lemon Para frenar Toda la auténtica Avalancha de puñetados Que le estaba cayendo El equipo de RQ Hoshi Que se tiene que Posicionar En la parte de en medio Pan, 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 pan Bueno, Albert Ahí metido Por si Alguien le entra La verdad La verdad es que 2000 de IQ Por parte de BIN Se queda ahí detrás Para meterle Al que le intenta Enchufar Espérate Acaban de pillar Avalo Esquiva Luz Que termina muerto Puede morirse Si se termina muriendo Aboi 2000 de IQ La rotación Por parte de RQ Hoshi Con esa Ocultación No se si quieren Nah No merece la pena Pegarla BIN O sea No vas a bajar Nunca No vas a bajar Nunca BIN Y el único que puede Bajar Escadira Luke Que acaban de cazar Ojito Acaban de cazar A Luke Tenía siendo Racha Esesinatos Para Rainbow Y esto Que se le va a complicar Ahora si que si Se le va a complicar Auténtica barbaridad Al equipo de Geek Slade Que Cuidado 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 Tira la ultimate Se mete hacia detrás Ojito Podría por Skylar Acaba de meter La ultimate Baloisky Con todo Podría matarlo Ahora mismo Ya la QT Que va a intentar Enganchar Skylar Se termina muriendo Por el daño De quemadura Retribución Ojito Remo Termina muerto Manos de Cadira Por el otro lado Del mapa Bean Que se puede morir Cuidado Termina matando A Jenna A QT Mete la venganza Por ahí Levo Joder Que rápido Pilla la venganza De nuevo Cadira Que tiene que pegarle Pivota sobre él Racha El asesinato De Cadira Que parecía Que estaba muerto Pero no Albert Tira la ultimate Deja a Boy Muy tocado Quiere reventarlo Pero a Boy Termina saliendo Corriendo Bean Que se puede morir Bean Que termina muerto Pero tiene de mortalidad Albert Que se podría morir A manos de Lugro Finalmente a manos de Valoisky Solamente queda Albert Contra tres jugadores Del equipo De Geek Slade Pero no se la quieren jugar Porque el cooldown De la ultimate De Fredrin Es muy rápido Y puede recuperar Fácilmente la ultimate Y matarnos De un putazo Con el daño de evolución Así que bueno 16 a 13 Vaya locurón Vaya locurón Lo que estamos viendo Por aquí Vaya locurón Lo que estamos viendo Por parte del Equipo De Geek Slade Contra RQ O sea ambos equipos Están jugando unos partidazos De puta locura En serio O sea Luego te tienes esperando Toda la semana Un partidazo de RQ Hoshi contra Evo Y luego tienes aquí El partidazo Espérate Que acaban de cazar Al Luke Finalmente termina Arrematando a Rainbow A manos de Valoisky Que le estaba pegando Justito al lado suya Aunque parecía Que le van a entrar con todo Vamos a ver Se la va a jugar Se la va a jugar con todo Vamos la retribución Ni siquiera tira la retrib Le suda la puta del lago Bueno Lo ha tirado un poquillo mal Pero bueno No pasa nada Le viene sacando el Lord Luke termina Muerto doble kill Para Skylar Y esto que va a ser Lord para el equipo De Geek Slade Que van a poder intentar Aprovechar esta presión Para intentar hacer algo Aunque al menos La torre de en medio No la van a poder defender Y lo saben Porque si lo intentan Le sale muy mal Tienen muchas mejores herramientas Ahí RQ Hoshi Además de su prioridad numérica Para ganarles Cualquier escaramuza Bien Pues nada 18 a 14 1.400 de oro A favor del equipo De RQ Pero claro Ya con la presión Que van a tener En líneas Con este Lord Que es normal Pero realmente Lo que te va a valer Independientemente de todo Va a ser Las oleadas Las oleadas Mejoradas Son lo que realmente Te valen No pushear la línea De top El equipo de Geek Slade Para poder Freezear Para poder Meter presión En la línea de medio Y en la línea de bot Ganar presión En estas En estas líneas Y luego a partir de ahí Ya quizás intentar Hacer algo con el Lord O lo que sea O tal Pero bueno Por ese mismo motivo No están pusheando Junto con el Lord ¿Vale? Que hay mucha gente que dice Oye Blanc ¿Por qué no pushean con el Lord? Pues ya Porque eso lo hacen Los subnormales En ranked Pero a nivel más competitivo Más alto En la línea del Lord Si no tienes las waves O el resto de oleadas Pusheadas No pusheas la línea En la que están Los lojitos Acaban de cazar al Bear Quieren matarle con todo Van a reventar al Bear Ferminan fulminando al Bear Cadira lo explota Mil pedazos Ahora sí que sí Pueden reventar La torre de en medio Sacan la tier 2 Van a meter presión Ahora En la tier 2 Del lado contrario De la bot lane De la línea de oro Y vamos a ver si le sale Pero Geek Slade Que la ha jugado de puta madre Os lo he dicho Ojo Espérate Se mete con todo Ya en la QT Ya en la QT Ya en la QT Consigue ganar algo de tiempo Fuerza Rainbow Tener que tirar el modo pájaro Llegan el resto de oleadas Tiene que limpiar Eso sí Van a perder daño en las torres Terminan sacando la tier 2 De la línea de oro Y esto que Ahora Sí que sí Iguala totalmente El marcador a favor De Geek Slade Bueno A favor quiero decir A la distancia que estaban antes Pues se quedan ahora En igualdad de oro Pero bueno Lo importante es que El equipo de Geek Slade Conserva sus tier 2 Y el equipo de De Rekujoshi Ahora mismo Pues se encuentra La situación Bastante más Complicada Donde van a tener que Aguantar con Con menos torres Para cubrirse Bien Vamos a ver Cómo termina Esto Bueno Aunque el gol O sea El oro ganado Con este Lord No ha sido El más alto del mundo Sigue acierto Hobin Que acaba de meterle Con todo A Balowski Quiere matarlo Le mete la última Para ganar algo de tiempo Pueden pegar por el lateral ¡Ajo! Vaya tremendo Stun Que acaba de pegar Arloth Con ese look poderoso Vamos a ver Lemon que tira la venganza Se queda sin nada Llena Cutie Llena Cutie Llena Cutie Llena Cutie Llena Cutie Llena Cutie Que deja tocadas A muchos jugadores Del conjunto de Recujos Y termina muriendo A manos de Aboy Finalmente Lemon Vamos a ver Aboy Aboy Se queda tocadísimo Llena Cutie En el lateral Metiendo presión ¡Dios! Parece que no Pero lo que ha pegado Llena Cutie En esa teamfight Cuando ha entrado por detrás Ha sido una auténtica locura Y la entrada de Luke Ha cambiado desde luego La teamfight Pero por mucho La entrada de Luke Ha cambiado esa teamfight Por mucho De hecho Mira lo que Lo que hace Bueno Se lo coloca ahí en el lateral Perfecto Y nada Pega ahí por el salto Bin Pan, 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 pan Le golpea un poquito Por aquí Un poquito Por allá Se lo coloca Ahí Perfecto Vale Ya ha visto a Bin Sabe dónde están colocados todos Los quiere atraer Vale Luke está ahí ¡No! ¡Pole la cámara! ¡Se va a morir ¡Lemon! ¡Oh! ¡Termina sacando! ¡El Lord! ¡Cadina saca! ¡La kill sobre el Lemon! ¡Esto es buenísimo! ¡Termina! ¡Madre de la! ¡Lemon hermoso! Yana Cutie Y Luke contra todos Termina saliéndole en la jugada A la perfección Y esto que es una locura Dos jugadores sacan el Lord Mientras el resto sacan la kill Sobre el top laner Sobre el Lemon Sobre esa línea de experiencia Sacan otra kill más Al ver que se queda solo Al ver que le van a pegar Entre todos los jugadores De Geek Slade Que no deberían de tener problemas Para matarlo Aunque Plates Que ahora le está metiendo presión detrás A Boy le mete un poquito de pokeo Le quita casi la mitad de la vida Consigue salvarse Al ver finalmente Contra todo pronóstico ¡Ojito! Saca la kill Yana Cutie Sobre Skylar Que se había desposicionado Un segundo por matar a Kadira No lo conseguía Rainbow Que tiene que aguantar Porque ya no puede tirar la ultimate No olvidéis que Rainbow Cada tiró la ultimate Y ya no la va a poder tirar Hasta dentro de unos segunditos Tienen que aprovechar Con todo lo que puedan Al ver aquí aguantando Le mete todo El Thunder Rose Entero Yana Cutie Sobre al ver Aunque aguanta ¿Qué barbaridad? Lemon que se queda casi tocado Luke termina sacándole aquí El ojito Al ver que se puede morir Se tiene que meter dentro de la base Tiene que golpear el Nexo Y esto va a ser Partida para Geek Slade Partida para Geek Slade Empate a uno Dios del amor hermoso Lo que ha hecho Geek Slade La puta madre Dios Lo que ha hecho Geek Slade La puta madre Lo que ha hecho Geek Slade No me lo creo Han pegado una teamfight De dos contra cuatro En el Lord Arlott y Lancelot Contra Cuatro jugadores De RRK Hoshi En el Lord Han sacado Lord Conforme Kadira Y el resto Metían presión en medio Y mataban a Lemon Dios Madre del amor hermoso Chicos Mirad Como esta eliminatoria Bueno Como esta La clasificatoria de hoy La gane chicos Eligeno Eligeno Chicos Eligeno Eligeno Y bueno Eh Locura Pasamos al game Número 3 Estais listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre RRK Hoshi Y el equipo De Geek Slade Pues bueno chicos Eh Nada más Vamos a ver Que Se nos trae Por aquí Vamos a ver que novedades Tenemos Irizel Irizel En el game 3 Vaya huevos Tiene RRK Hoshi Irizel Fanny Y Arlott Eh Kufra Y Yif Bueno Interesante Bastante Interesante La verdad Pues bueno Vamos a ver que nos depara esto Dar un muchito el café Pues bueno Vamos a ver Que nos trae por aquí Este game Número 3 Entre RRK Hoshi Y Geek Slade Que Vaya equipazo Estamos teniendo aquí Por parte de Geek Slade Están Están on fire Bueno Game número 3 Ya lo dicho Si gana esto Geek Slade Lo convierto Automáticamente En mi segundo equipo De la liga Desde luego Que los convierto En mi segundo equipo De la liga Y vamos con ellos A fuego Van a salir con una composición La verdad Bastante similar Geek Slade A excepción de que Van a cambiar Algunas cosas Pero Por el resto Si La realidad es que si Se hacen con Cosas bastante similares ¿No? Bueno Eh Vamos a ver chicos Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo De atún Vamos a ver Eh Yana QT Va a volver a jugar Con ese Lancelot Hung Latan Que no lo suelta Ni para atrás Yana QT Quiere jugar con él Está cómodo Y lo quiere jugar Lo quiere seguir jugando Bueno Eh Albert 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 Bueno Bin está ahí preparado Para tirarse Bueno Bin lleva jugando Kufra Cuanto Tres partidas seguidas También Hay que decirlo Y Valoisky Que Todas las partidas También Con Todas las partidas También con el Con el pollo mayor Bueno Eh Composiciones Luke Eh Va a jugar con este Glue A fuego A full de mango Eh Vamos a tener Yana QT Otra vez Con Lancelot Valoisky Otra vez Con el pollo Kadira Que va a jugar Esta vez Con Ojo Quieren ir a por Skylar A punto De conseguirlo Pero Skylar Ya estaba listo A Boy Que Bueno Eh Va a jugar con Fasha Va a jugar con el pick De Rainbow Exactamente Y Rainbow va a jugar Con Eve Por otro lado Albert Que va a jugar Con una Con una Tochísima Ojito Cuidado Albert Saca la primera Sangre Saca la kill Con esa Fanny Albert Con asesinos Muy Cuidado Albert Con asesinos Muy Cuidado No olvidemos Que es su Especialidad Y bueno Skylar Que va a jugar Con una Irithel Beam Que va a jugar Con Con el Kufra Otra vez más Lemon Que esta partida La va a jugar Con El Arlott Que ha estado Jugando todas Estas partidas Luke Y Rainbow Pues como os Dicho Va a jugar Con una Eve Vale Pues bueno Chicos Esto Es Tortuga Buenísima No va a pelear Evidentemente Es una Fanny Es que no No va a pelear No va a pelear La primera Tortuga Olvídalo Forget it Forget about it Y bueno Pan pan Lemon Por aquí Golpeando Recibiendo también Golpes Pero bueno Golpeando Sobre todo La ha visto 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 100% Valuski Tiene que salir Corriendo Espérate Engancha Bill Lo deja muy tocado Se meta debajo de torre Se colocan detrás Justo para evitar Que les puedan meter Alguna enganchada más Rainbow Que acaba de derrotar Rainbow Que puede meter Cuadrilátero de la muerte Pero aparece A Boy Que le va a meter Un castañazo Le mete el stun De hecho Y evita que pueda Seguir pegando Golpecitos En el tablero Del cuadrilátero Y nada De momento Eso sí Geek Slate Que se lleva Un poquito más La ventaja De oro por encima Kadira Que sabe perfectamente Quien hay ahí Esperando en ese bush Luke Que está golpeándose Constantemente Contra el lemon Pero es que le está Ganando el tradeo De daño Es que le está Ganando literalmente El tradeo de daño Espérate Se puede escapar Luke Se puede meter En el cuerpo De algún jugador Vamos a ver Ojito Le hemos sacado La kill Sobre Luke Termina muerto También En el otro lado Del mapa Así que es One by one Uno por uno Y eso Que se llevan Al ver Que va a aparecer Con esta fan Y poderosa Están tocados Un poco tocados Cuidado Que pueda aparecer Al ver Espérate Ya la cutie Que termina sacando Esa kill También al ver Saca la kill Sobre Valois Y esto Que joder Es intercambio De golpes Constante Kill Por kill Por kill Ojo Puede rematar A Rembo No No consigue Rematar A Rembo No lo consigue Y nada Dos a tres Geek Slade Que ahora Está siendo El que lleva La ventaja Geek Slade Que podría Si consigue ganar Este partido Convertirse En un claro Aspirante A los playoffs Fuera bromas Geek Slade Podría conseguirlo Cadira Que por cierto Se va a pillar Por ahí La guadaña De corrosión Y tengo muchas ganas De ver esta pelea De la tortuga Que Ojo Uy 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 Al ver Al ver Dios Ha forzado A Yana QT A tener que tirar Casi todo Bueno Igualmente Como es un Es un tanque Pues whatever Vamos a ver Yana QT Yana QT Yana QT Al ver que va a intentar Pegarlo Al ver que va a intentar Al ver que va a intentar Lo que mira siendo Tortuga para el ver Ha tirado demasiado pronto Se retribució Termina muriéndose Maloisky Pero también se muere Bin A manos de los castañazos Ya voy A ver si consigue morir Skylar Se muere Skylar Doble kill para Boy Lemon que intenta Golper con todo Boy que termina Escapando con ese flicker Lemon que puede morir Lemon que puede morir Lemon que puede morir Lemon que termina Muerto a manos De Yana QT Y a pesar de que Reneku Hoshi Se acaba Hostia al ver Al ver acaba de Al ver acaba de pulminarse A cadira No ha podido hacer Nada Eh bueno Iba a decir Es favorable Iba a decir yo Es favorable Para Geek Slate Tal Dios Yana QT No Al ver Al ver Al ver Al ver Con la Fanny Al ver Con la Fanny Dios Es que Esto es lo que pasa Cuando Esto es lo que pasa Cuando dejas al ver Jugar a Asesinos Es que Aquí ya se complica La cosa Al Fredrin Bueno Puedes ganarle Puedes hacerle cositas Pero Pero ya si le dejas La Fanny Ya sabes que al ver Con Asesinos Es lo que es Bueno Nada más De momento Que el equipo De Geek Slate Pues bueno Lleva Bueno Ha remontado La ventaja Si No se como lo ha hecho Geek Slate Pero si Ha remontado Un poco la ventaja Ojito Bin falla El combo Con la ultimate De lo mismo Podrían Volver A intentar Alguna chaseada Le mete el cuadrilato De la muerte Se va a morir Valoisky Que parece que Ha chaseado demasiado Yana QT Mete demasiado El morro Aunque no tiene Follow up No tienes cerca Ni a cadira No tienes cerca Luke Así que pues Es normal Pero si Albert va con 5 kills Encima Esto es un problema Muy grande Esto es un problema Tremendamente Grande Para R Bueno para RQ No para Geek Slate Aunque bueno Si Geek Slate Consigue sacar Esa kill Sobre Fanny Mucho cuidado Si consiguen sacar Ojito Mata Voy en medio Dios Lo que está haciendo Albert 6 a 0 6 a 0 Espérate Tenemos Pelea arriba Entre los Líneas de experiencia Se está pegando Luke Contra Lemon Que le está Dios Cuidado Cuidado Tira la última Y Dios Y lo vuelve a echar Para atrás Espérate Buena la entrada Por parte de Vince Se termina muriendo Valoisky Para quien la tortuga La tortuga es para Yana QT Que mete también Unos Zarned Rose Perfectos Y sacan la tortuga El problema que están teniendo Se llama Albert Que va con 7 kills Encima Pero luego por el resto De RRQ Tenemos Skylar 0-2 A Bean 0-2 A Lemon 2-1 Pero si que ahora mismo Está sufriendo Bastante Contra Luke Y Rainbow Que va 0-0-3 Que bueno Es aceptable Es una If Necesitas escalar Es totalmente Comprensible Un 0-0-3 Y a volar Podríamos decir Whatever Continuamos Mira ahí está el coach De Está ahí el coach De Geek Slade Con cara de Eh que está pasando Bueno Espérate Terminan matando A Lemon Voy a reventar Le han pegado Junto a Valoisky Revientan la torre Albert Intenta perseguir A Yana QT Pero claro Yana QT Es un lánzaro Y Matar Con una falla Un lánzaro Es complicado Tiene tanto dash Que se te complica Mucho la cosa Luego a Bo y Luke Han rotado Hacia la midlane De hecho Espérate Entra con todo Pueden matar al No lo consiguen De hecho Intenta pegar el putazo Por ahí Saca la torre Finalmente Yana QT Aunque va a sacar Kill sobre Valoisky A ver si consiguen Algo aquí de petróleo En la jugada Skylar Que de momento No hace demasiado daño Valoisky Que va a 0-6 Valoisky Madre Amor hermoso Veremos si consigue No No consigue nada Le mete rápidamente La ultimate Luke Bueno Luke no Lemon Para evitar que pueda saltar Algún cuerpo Y esto que debería ser Torre Para RRQ Pero ahora mismo Lo que necesita Geek Slade Si o si o si Es matar al Bert Si consigue Geek Slade Matar al Bert El shutdown Que suelta esa mierda Es espectacular Bin entra con Bien entra con todo Termina siendo Muerte de Valoisky Que va a 0-6 No da oro Ya prácticamente Termina muriendo Cadera No puede ser No consiguen hacer nada Bin que termina vivo Y esto que Ya si que es mucho Más favorable Para RRQ Hoshi Porque al ver Les está pegando Un auténtico baile Al ver Se acaba de cabrear Mucho Al ver Se acaba de poner Muy agresivo Y cuando al ver Está agresivo Y saca asesinos Pasan cosas Muy locas Pasan cosas muy locas Luke Que se pilla La armadura afilada Me imagino Que para Skylar Porque ya se va temiendo Lo que va a venir Con Skylar Si La iriserva 0-2 Pero el escalado Pues Pues whatever El escalado Pues Pues ahí lo lleva El escalado Pues ahí lo tiene Luke Que va a iniciar Este 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 Lord Están ahí Como esperando Para ver si tal Gena QT Que se lo va a llevar Justo detrás Lo coloca En buen posicionamiento Van a ir con todo A por Luke Lo terminan matándole En todas las habilidades Ojito que llegan Con el ocultar Casi Cazar al ver No lo consiguen Los castellazos A ver que consigue Hace No Termina siendo Lord Para el equipo De recujos Y lo cual le complica Demasi una cosa Se va a morir Por aquí Va Loiski Ya la QT Que quiere sacar la kill Sobre Bin No va a poder pivotar más Es un tanque No te merece la pena Seguir Metiéndole golpes Ay Dios mío Del amor hermoso Dios que bien Lo ha hecho Albert por ahí Que bien Lo ha hecho Albert por ahí Y nada Termina siendo Lord Para el equipo De RRQ Hoshika La puede aprovechar Pero Dios mío Lo que está haciendo Albert De verdad No tiene ninguna clase De sentido No tiene ninguna Maldita clase De sentido Y bueno Luke Que vamos a ver Que puede hacer arriba La verdad Que ya la QT Está pegando Todo lo que puede Pero es que Valoiski Va 0-8 Ahora mismo Es que no da Ni siquiera oro Su muerte O sea Las muertes de Valoiski Ahora mismo no dan oro Pero bueno En late game Si esta partida Se alarga demasiado Si que es cierto Que Geek Slade Tiene unas Buenas herramientas Además en late game Fanny es donde Decae Pero claro Tienes que irte al late Y para irte al late Tienes que aguantar Así que bueno Ojeito cuidado Yana QT Que tiene que tirarlo Todo Madre mía Yana QT Como baila Cuidadito No look Te metes en terreno Muy pantanoso Ahí La tier 2 de en medio Que se la van a joder Y bueno Geek Slade Que se va a ver En la misma situación Que en el primer partido Con la diferencia Eso sí De que esta vez Valoiski Va a ir con muy poco oro De hecho Valoiski que lleva encima Valoiski lleva encima Solamente el oráculo No lleva todavía Ni siquiera Lo que parece ser Que va a hacer Una armadura antigua De hecho No tiene ni siquiera El tiempo fugaz De momento Valoiski Ojo Ojo puede haberse Liado de bien Pues casi lo sé A menos que Su intención Fuera explotar la torre Que parece que sí Eh sí Podría haber sido Casi liada de bien Pero yo creo Que su intención Era provocar La explosión De la De la inhibidora O lo que sea Whatever Cualquiera de los casos Ahora mismo RRQ le saca 5000 de oro Pero sí Claro La diferencia Entre Albert Y Yana QT Es Sinceramente Es abismal Son 9580 De oro Respecto a 7000 O sea Le saca casi 3000 De oro Albert A Yana QT A ver si es cierto Que está jugando Un Lancelot Tanque No va mal Pero es que Albert Va con 9 kills Eso sí También os digo Si consiguen La kill Geek Slade Sobre Albert Es un punto de inflexión Para la partida Hombre También depende De en qué condiciones O sea Si muere Albert Pero muere todo el equipo De Geek Slade Pues evidentemente No No es un punto de inflexión Prácticamente no No consigue sacar Mucho petróleo de ahí Pero Si consiguen Matar a Albert De manera aislada Es un punto de inflexión Aunque bueno Albert ya lleva La inmortalidad Por si acaso Para esto Porque ahora mismo El objetivo de Geek Slade Es el shutdown De Albert Si consigues el shutdown De Albert La cantidad de oro Que conseguiría Geek Slade Que se llamaría De shutdown Sería una locura Para los jugadores Que Los jugadores que la pillan Pues bueno El buff azul Se lo acaban de robar Ahora mismo Geek Slade Va a tener que hacer Magia Como hizo en el primer partido Y bueno Pan 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 Bueno Lo van a tirar Para el otro lado Yara QT Quiere forzar Yara QT Quiere forzar Pues Puede ser Albert está posicionado Eh Rainbow está posicionado Puede intentar entrar Ojito Acaban de pillar al Luke Quizás quieran reventarlo Vale No 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 Podría ser Podría ser Ojito Podría ser La muerte sobreviene Está en el cuerpo De Vin metido Ahí Espérate que Luke Podría dejar Tremendamente Out a Vin Depende de lo que hagan Ahora se lo va a meter Debajo de la torre Pero podría sacarla No consigue Luke no consigue Sacar a Vin De la ecuación Dios 2000 de IQ La verdad Lo de Vin Metiéndose debajo De la torre Yara QT Que va a pillarse La armadura antigua Que le va a venir Especialmente bien Para aguantar Los leñazos Tanto por parte De Lemon Como por parte De la Fanny De Albert Y esto que va a ser Muy peligroso Porque esto va a ser Ya Lord Mejorado Geek Slade No va a querer Pelearlo Sucio contra 4 No tiene esa look Para cubrirte Todo el daño Y pues va a ser Lord mejorado Para el equipo De Geek Slade Bueno Valoisky que apenas ahora Se acaba de pillar El tiempo fugaz Pues solamente lleva Por el resto de cosas Solamente lleva oráculo Y nada más O sea Skylar que acaba de pillar Rugido maléfico O Skylar o Albert Le pega en cualquier leñazo Lemon Cualquiera de estos Le pega un leñazo A Valoisky Y lo deja literalmente En la Ultra Mega Super B Bueno La jugada aquí Albert va a ir Albert va a ir No lo sé A ver Van a esperar aquí Van a intentar esperar aquí Ojito Acaban de ver a Uh Dios mío Como Dios mío Como se lo lía bien Eh Como se lo lía bien Como se lo lía bien La cazada Finalmente no Albert 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 Uy La ha esquivado La ha esquivado Así que piensa que no está ahí Bueno Espérate Ahora no sé si lo han visto Se va a colocar En el otro lado del mapa Y RQ Hoshi Podría cerrar la partida aquí Depende de lo De cómo lo jueguen Pero RQ Hoshi Podría finiquitar La partida aquí Sinceramente Todo depende De lo que hagan Ojito La cazada Podría ser buena Sobre Lemon Finalmente nada Solamente lo dejan Muy tocado Tienen que limpiar Rápidamente las oleadas La torre inhibidor de arriba La pierden Sí o sí O casi Yo casi Aunque Esta próxima wave Ya sé que se lo pueden sacar En medio Van a sufrir Abajo van a sufrir Se va a meter con todo Albert Depende de lo que haga Voy mucho cuidado Albert Que se tiene que ir Con bastante poca vida Skylar que recibe Bastante daño Cuidado Vince se puede morir Cuidado de la muerte Por parte de Rainbow Para meterle cobertura Cuidado Yana QT Saca la kill Cuidadito que le está persiguiendo Luke le está chaseando Y si pilla a Rainbow ahí Y se mete en su cuerpo Es un problema Bueno Geek Slade Sigue peleando Siguen siendo unos auténticos Gladiadores Con un lore mejorado Solo han perdido Y con Albert con 9 kills Solo han perdido Esa torreta inhibidor Y Valoisky Que En el momento en el que Valoisky consiga defensa física Mucho cuidado Yana QT Por cierto Armadura de crepúsculo Así que Yana QT Ahora mismo te aguanta Un tanque Si hace falta Ahora mismo Yana QT Le aguanta perfectamente A Alberto De lo que le tire Vamos a ver Ojito Que van a entrar por la palda Van a entrar Alcadino Mete la ultima Y revienta Rainbow Se quedan sin midlane Cuidado Alber 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 No puede escapar Lobo No me lo creo Si matan al Alber Es un Shadow brutal Shadow que se lleva Yana QT Cuidado Geek Slade Que la puede remontar Skyler termina explotado Yana QT No me lo creo Yana QT No me lo creo Lo que acaban de hacer La jugada con Valoisky Por el lateral Con la máscara de ocultar Y ojito Que Geek Slade Acaba de bajar La distancia De 5000 a 1000 de oro Os lo he dicho Hace un rato Si matan alber La cantidad de oro Que ganan Es espectacular Pueden matar a Lemon Lemon fuera Bim mete la ultima Y para ganar tiempo Lemon se puede morir Aparece por la espalda La fascia de Aboy Y Geek Slade Consigue la remontada En una sola jugada Geek Slade Consigue la puta remontada En una sola jugada Geek Slade Consigue la remontada Os lo dije Es el puto equipo Revelación de la temporada Y muchos no lo creían Es el equipo Revelación de la temporada Y muchos no lo creían Os lo dije Estos chicos Van a hacer magia Este año Este es el nuevo Alter ego De la liga Chicos Se están marcando Un auténtico Alter ego Los chicos De Geek Slade Lo estaba diciendo El equipo revelación De la temporada Geek Slade Aquí están Para reventarlo Consiguen una remontada De putos locos Entrando por el lateral Valoisky con Kadir ha sido Una puta salvajada Y por el resto La verdad es que Sin palabras La verdad es que Sin palabras Yo lo dije En el momento En el que maten al Bear Ese shutdown Va a tumbar el oro De RRQ hacia abajo Y efectivamente No tenían oro Skylar No tenía oro Rainbow No tenían rachas Os lo estaba diciendo Si muere al Bear Toda esa distancia Esa distancia de oro Se cae abajo Y en el late La Fanny pochea En late Fanny baja mucho Os lo dije Pues bueno chicos GG para Geek Slade Que de momento Están ahí Ahí peleando Al nivel de Bigetron De Evo Y de RRQ De tú a tú Chicos Así que nada más Espero que os haya disfrutado Mucho Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Tenéis por abajo El correo Para suscribiros La campanita Para activar YouTube O a ver si se quedan Aquí se ha gustado el vídeo Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!